Bueno, se nos viene otro fin de semana a puro fútbol con mucha actividad, muchas novedades. Ya estamos con Marcelito entonces para desarrollar lo que va a pasar el fin de semana con NULS. Marcelito, ¿empezamos por ahí? Vamos a empezar por ahí, escuchando a Roberto Sensini. Un día importante mañana para NULS. Un día importante. Yo insisto, a mí me parece que al margen del resultado son las formas. Es cierto que una cuarta derrota consecutiva de local con Arsenal podría ser decisiva, pero también habló de las formas de Sensini, de cómo vea a los jugadores y de cómo desarrollen y la voluntad y el empeño y si realmente el mensaje del técnico llega. Y a estar tanto con el resultado. Exacto, a mí me parece que debe pasar por allí. Y después de un proceso de tanto tiempo, de tantos meses, a mí me parece que no se puede valorar solamente por un determinado resultado. Pero bueno, será en definitiva Sensini el que defina. Ayer habló en conferencia de prensa. Es simple que esto, en el puesto que yo ocupo, lo que te garantiza son los resultados. Y hoy los resultados no se están dando, pero eso no quiere decir... Yo después del partido también dije que cuando nos toca perder de esta manera, a veces las cosas... Haber perdido un partido no es tampoco tan pesado. Pero sí, si después las cosas no se dan, bueno, ahora hay que verificar eso, ver, charlar y bueno, ver la decisión que tomamos. Pero hoy, si la pregunta tuya es si yo dependo del resultado, yo dependo de la actuación de los muchachos y a ver lo que hacemos el día sábado. Roberto, da la sensación de que más allá del resultado, digo, principalmente por lo que se vio en gancha de River, están las formas también en que a veces se dan los resultados. Me parece que eso es más importante que lo otro. No, no, por eso a veces se interpreta de que vamos a ver cómo va el domingo o el sábado y después vamos a tomar una decisión. Yo creo que mientras nosotros seamos un equipo que vamos a pelear y vamos a dejar todo dentro de la cancha, no hay ningún problema. Si después no es así, bueno, después tendremos que ver eso. Pero hoy, con la tranquilidad de que el sábado vamos a jugar un partido que para nosotros es muy importante, no simplemente porque yo dije esto o por lo que puede pasar, es porque hoy estamos con cuatro puntos, no estamos acostumbrados a estar tan bajos y bueno, queremos salir de esto y si nos presenta un rival, vuelvo a repetir una vez más, es difícil, pero nosotros tenemos que salir a la cancha para ganar. Bueno, este es el equipo. Muy bien. ¿Confirmado todo? ¿O no? No, 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 no. Este no es el equipo. No, por favor, vamos a sacarlo porque este no es el equipo. No, no es el equipo. Este no es el equipo. ¿Cuál es el equipo? Este es el equipo para enfrentar a River y tenemos el equipo con Arsenal. Dígalo, dígalo. Que va con línea de cuatro, con Vela, con Machuca, Lema y por izquierda va a estar Sichero, Esperduti, Villalba, Mateo, Estigarribia y la duda pasa por si juega Camacho o Cobelli y adelante solo estará Almirón. Si Almirón juega con la compañía de Cobelli o si en definitiva juega de enganche Camacho. Esto se va a definir. Igualmente, esas dos líneas de cuatro se van a hacer línea de tres con la subida de Vela y Esperduti será un delantero más. Por eso esto de los esquemas tácticos es cómo pararlos en determinadas circunstancias. Con dos líneas de cuatro se puede parar a la hora de defender. A la hora de atacar, Esperduti será un delantero más y Vela seguramente sumándose a la mitad de la cancha. El partido comienza a 18-20 lo va a dirigir Mauro Vigliano y va a... Ya se están vendiendo las entradas para ese partido hasta las 20 horas en el Coloso y mañana por la mañana comienza también hasta la hora del partido. Igualmente puede, de acá al sábado, puede arrepentirse y salir con el equipo que enfrentó arriba. O ya no. No, porque jugaba esquiavi en ese equipo y en este equipo de mañana no está.